Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Como parte de la solución que defiende la paz, sería la razón por la cual el régimen de Daniel Ortega expulsó a 12 sacerdotes presos luego de contactar al Vaticano. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró al Vaticano a 12 sacerdotes que mantenía como presos políticos luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede. Según Murillo, la expulsión de los religiosos es parte de las soluciones para defender la paz en Nicaragua. En tanto, Mateo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano, informó que los sacerdotes ya fueron recibidos por la Santa Sede y serán alojados en algunas dependencias de la diócesis de Roma. Por su parte, la investigadora nicaragüense Marta Molina, quien lleva registro de las agresiones del gobierno de Ortega contra la Iglesia Católica, asegura que el desplazamiento forzado de 12 sacerdotes evidencia que hay conversaciones entre la dictadura e Iglesia. Ese acuerdo que se logró y que representa la voluntad y el compromiso permanentes de buscar y encontrar las soluciones en reconocimiento y aliento de tanta fe, confianza y esperanza que nos anima siempre a los creyentes nicaragüenses que somos la mayoría. Los sacerdotes, cuyos nombres han sido ampliamente divulgados, llegaron la mañana de hoy a Roma, donde fueron recibidos por personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Y como siempre, nuestro reconocimiento de lo bueno, de lo positivo, de lo constructivo, de lo que nos permite avanzar. Este destierro no significa el cese de hostilidades, sino que todos los días va a continuar la dictadura hasta lograr su objetivo, que es erradicar por completo a la Iglesia Católica. Las cuentas bancarias todavía continúan congeladas. El cedio permanente a laicos, monaguillos menores de edad, también está permanente la vigilancia a los sacerdotes, la persecución y también hay orden de captura contra otros sacerdotes que algunos han logrado huir del país, pero otros todavía no. Entonces no significa el cese de hostilidades, sino únicamente que la dictadura se quería deshacer de estos sacerdotes y posiblemente tener espacio para encarcelar a más. Monseñor Rolando Álvarez rechaza por tercera vez la oferta de libertad vía destierro, pese a que Rosario Murillo insiste en que esta es su única salida. El destierro es la única solución necesaria que ve Rosario Murillo para resolver el desafío que tiene el régimen contra la Iglesia Católica en Nicaragua y así descarta otorgar la libertad incondicional a Monseñor Rolando Álvarez, quien se negó por tercera vez a salir del país junto a otros 12 sacerdotes presos políticos enviados a Roma. El Vaticano confirmó que el destierro de los sacerdotes fue una petición directa de la dictadura a la que accedió. Fuentes eclesiásticas han indicado que Monseñor Rolando Álvarez quiere ser libre en Nicaragua y ejercer sin condiciones su ministerio episcopal, al que tiene derecho. La única forma posible de hacer que se vaya es que reciba una orden directa del Papa Francisco, a quien debe obediencia. Las carreteras de Nicaragua siguen tiñéndose de sangre. Una joven embarazada muere con su acompañante, tras un choque entre motocicleta y un cabezal en Estelí. Un accidente lamentable se registró la noche de ayer miércoles en Estelí, cuando una motocicleta chocó con un camión con placa de Guatemala sobre la carretera Panamericana. Las víctimas mortales fueron identificadas como Tania María Rodríguez y Harry José Herrera Talavera, ambos de 26 años de edad. Preliminarmente se supo que ambos jóvenes viajaban sin casco de protección contra la vía. Según fuentes extraoficiales, Tania María era madre de una menor de edad y estaba embarazada de siete meses. Según la Dirección de Tránsito Nacional, en los últimos ocho meses hubo 685 muertos en accidentes de tránsito, de los cuales 369 fallecidos iban a bordo de motocicletas. Y nuestro colega y compañero de labores, miembro del staff de Darío Medios Internacional, Miquel Mendoza, recibe mención especial en premio María Mus Cabot y denuncia la violación a la libertad de prensa en Nicaragua. Ante el agudizamiento de la represión y la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, el cronista deportivo y ganador de una mención especial del premio María Mus Cabot, Miquel Mendoza, valoró que los desafíos del periodismo independiente son continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país y frenar el avance de la censura que intenta imponer el régimen de Daniel Ortega. Mendoza, quien fue galardonado en Nueva York por la Universidad de Columbia en representación del periodismo independiente de Nicaragua, lamentó que en este país los pocos periodistas que quedan están trabajando en la clandestinidad, ya que prácticamente es un crimen ser periodista. Acordate que yo soy del equipo de Darío Medios Internacional, hago los segmentos, por lo tanto soy de la familia y tenía que dar esta entrevista, obligada, no para nada. Estoy feliz con este premio, estoy feliz con el reconocimiento y como dije en la ceremonia de este miércoles, yo lo recibo honrado porque fui y soy la imagen en esta ceremonia del periodismo independiente de Nicaragua, perseguido, encarcelado, asesinado, como ocurrió con el colega Ángel Gaona, confiscado, destruido y expulsado al exilio a los periodistas. Hice énfasis en mi discurso sobre las calamidades que está pasando el periodismo, que en Nicaragua no existe periodismo independiente, todos estamos en el exilio, lo que quedan son propagandistas y los pocos colegas pues que están, lo hacen en el anonimato sin poder ofrecer su nombre, sin poder laborar de manera pública. El reconocimiento es básicamente un premio a ese esfuerzo, a ese valor del periodismo independiente de Nicaragua, que en estos niveles del periodismo de Estados Unidos, del periodismo mundial, se conoce la gravedad de la situación que estamos viviendo. Pues con todo el orgullo recibí eso en esta ceremonia, donde pude conocer a periodistas brillantísimos, a gente con una historial enorme, son leyendas del periodismo, muchos de ellos después del discurso me saludaron y decían que lo que esto ocurría en Nicaragua jamás se lo imaginaron. Muchos de ellos trabajaron como corresponsales de prensa en los años 80 allá en Nicaragua y se asombran del nivel de crimen que se ha convertido en ejercer el periodismo en nuestro país. Y en el plano internacional, Estados Unidos levanta sanciones sobre el petróleo y el gas en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro llegara a un acuerdo con la oposición, algo que Daniel Ortega se niega a hacer en Nicaragua. El gobierno de Biden anunció este miércoles el levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y el gas. Después de que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición del país acordaran la supervisión internacional de las próximas elecciones, sin embargo, la suspensión de sanciones estará vigente seis meses y se podría considerar la decisión si la antichavista María Corina Machado sigue inhabilitada y si no se liberan a los presos políticos estadounidenses en Venezuela. Expertos consideran que si Maduro llega a un acuerdo con Estados Unidos, Daniel Ortega quedaría aislado y sin uno de sus mejores aliados, dejando así un precedente de uso de la razón por parte de Maduro y de promoción de la democracia en la región latina. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nix. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nix. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.